¡Suscríbete al canal! 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 Ya decía, yo no tengo nada antes de ustedes Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy amor, cabeza a los pies Yo soy, yo soy Yo soy amor, cabeza a los pies Y solo estoy dejando el gusto de que me da valor Para quem vale más el gusto de que me da valor Yo soy, yo soy Yo soy amor, cabeza a los pies Yo soy, yo soy Yo soy amor, cabeza a los pies